Nos encontramos en Citroën Eurocasion, donde la noticia de la semana es excepcional. Faltan muchas horas y vean qué expectación. Lógico, porque Citroën Eurocasion te ofrece 80.000 pesetas como mínimo por tu antiguo coche. Una garantía europea de hasta dos años y además, no pagas nada hasta enero. Está a punto de abrir el concesionario. Hasta el 9 de noviembre harás cualquier cosa para no perderte la semana excepcional de Citroën Eurocasion.